¡Aaaaaaah! ¡Por favor! ¡Venga, cálmense! Espero por subir, doctora, que esa criatura narca sana y fuerte con un cierto pozo de maldad. Profesora Bello, nadie comprueba la profundidad de un río con los dos pies. Los peces no ven el anzuelo cuando lo pican. ¿Pero por qué yo...? ¿Pero no le des más vueltas? Los esquizofrénicos son así. Pero no le des más vueltas. Los esquizofrénicos son así. Los esquizofrénicos son así. Las orejuras son así. Pero no le des más vueltas, cuando días se quedó